Hola, ¿qué van y otro? ¿Dáyanos a ustedes, vosotros, a mí? ¿Para qué están bien? ¡Mano! ¡Mano! ¡Llama allá! ¡Ya coordino conmigo! ¡Una de zona recorremos! ¡Esa, yo creo! Bueno, con DIRS hay un trabajo especialmente porque es un paciente de obesidad mórbida, aproximadamente 400 kilos, tiene problemas psiquiátricos, de trastorno mental, se requiere una intervención inmediata por parte de un grupo multidisciplinario, tanto en el tema de su obesidad mórbida como en el tema de manejo de su trastorno mental.